El nacimiento de Prosegur. Juncadella, la empresa de la que ya era consultor, lo envió a España para que realice el estudio de viabilidad para constituir una empresa de seguridad. El joven, viendo el potencial del proyecto, viajó y consigo llevó a toda su familia. Las oportunidades le llegan a los que siempre se preparan y nunca se rinden. Ya en España, con 30 años de edad, desarrolla el proyecto y en 1976 se fundó Prosegur. Constituyeron dicha empresa, solo con 25 millones de pesetas. Ese dinero puesto en su totalidad por las empresas Juncadella y los bancos Progreso y Madrid. A Gutz Beltramo le dieron el 16% de la empresa. La empresa Juncadella se quedó con 34% y los bancos con el 25% cada uno. Lección. Gutz pasó de empleado a ser socio del dueño. Si no tienes dinero, haz negocios con el dinero de otras personas. Tus ideas y las acciones que realizas tienen mucho valor. Escalando el negocio. En el año 1982, debido a una crisis, Gerveto Gutz toma la difícil decisión de comprarles las demás acciones a sus socios. Fue así que, con mucho esfuerzo, se convierte en dueño absoluto de Prosegur. En ese entonces, la empresa era pequeña en comparación a la actualidad. Solo tenía 1.400 empleados y aproximadamente 137 millones de pesetas en beneficio. Y haciendo dueño total, Gerveto comenzó con la expansión. Esta primero empezó como empresa de vigilancia. Luego, ya no solo se enfocó en brindarle servicios a entidades bancarias, sino que logró conseguir nuevos clientes en otros rubros. Lección. Si un negocio está bien estructurado, te genera nuevos negocios. Aplicando esa frase, el empresario empezó a brindarle su servicio a otras empresas, como centrales eléctricas, instalaciones industriales y otras. Gerveto Gutz Beltramo falleció en 1997, producto de un accidente de carretera, teniendo 51 años de edad. Actualmente, gran parte de su empresa la dirigen su esposa Elena Reboredo y sus hijos. En la actualidad, la empresa está presente en la mayoría de continentes del mundo y es una de las líderes en su sector.